La Unidad Fiscal Especializada Antipandillas y Delitos de Homicidio continúa recabando información sobre el triple crimen registrado el pasado 10 de agosto en San Bartolo. El principal sospechoso es Nelson Vladimir Rojas, quien habría matado a su padre, Nelson Rojas, agente de la PNC, además a su madre y a su hermana de 13 años. Fue un triple homicidio, fue la muerte de la gente con la mamá del joven y una hermana y efectivamente él ha confesado hasta de hecho a disposición de la Fiscalía General de la República que él fue quien cometió el asesinato. Se tiene perfilado que el joven pueda pertenecer a una de las pandillas que opera en la zona. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el responsable del asesinato habría recibido una orden por estructuras criminales para cometer el múltiple crimen. Muy probablemente haya sido por una deuda que tenía con la misma pandilla y se le ordenó que a través de esa deuda llevar a cabo este triple homicidio. Este joven lo ha manifestado pero como recuérdate que debe de llevarse una debida investigación también por si hay más involucrados en cuanto al homicidio. En este contexto las autoridades de seguridad realizaron un acto de homenaje a los ocho elementos de la PNC que han fallecido en el cumplimiento de su deber en el periodo del 1 de mayo del 2019 al 30 de abril del 2020. El acto se llevó a cabo en el marco del 28 aniversario de la Fundación de la Policía Nacional Civil. Recordamos a ocho compañeros y compañeras policías que durante el último año han ofrendado su vida sirviendo y protegiendo a la población, haciendo un total de 351 policías desde la Fundación de la Policía Nacional Civil que han ofrendado su vida. Además se anunció la creación de un fondo de un millón de dólares para otorgar becas universitarias a los hijos de los elementos que han ofrendado su vida en la lucha contra el crimen y durante la pandemia del COVID-19. Con imágenes de Ever Avalos, Carla Goches, Noticiero Hechos.